Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este congreso, que entre los jueves me incluyo, y a todos por estar aquí, por aguantar hasta el final, esta es la última presentación, así que ahora ya toca los juegos artificiales finales y luego los juegos florales, que haremos después. Bueno, yo voy al grano rápidamente, está también en el título de este congreso, el lenguaje de la política más allá de la política, obviamente, nunca fue de otra manera. Yo tengo esta obsesión de que no entendemos que nos hemos metido en este terreno de la historia de los conceptos, o a estudiar conceptos, yo personalmente tengo claro que los que me han interesado siempre son los que tienen que ver con el orden, y el orden es el orden social, máximamente la modernidad, que si lo es es porque es un orden social, y no es un sistema político, ni tampoco es un estadio civilizatorio, no se ha concebido a sí misma de esa manera, lo cual es por lo que se vuelven tan relevantes los conceptos y los campos semánticos del universo de lo social, porque a sí misma se ha visto como, ante todo, un orden social. El problema es que eso es un tipo de conciencia histórica del que lo acompaña, que en cambio no precede, porque el orden anterior no se concibió a sí mismo como un orden social. Entonces, esto trae un problema ya terminológico de partida, querer hablar de algo que se quiere explicar históricamente, o por lo menos contar históricamente, cuando en un antes no ha habido nada social, y sin embargo sabemos que hubo lo social a lo mejor ahí. Pero además, en este caso hay algo más, y es que yo vengo de una tradición que es de la que venimos todos, aquí se habla del paradigma de la historia de las ideas, pero ese paradigma estaba soportado por otro, que era el paradigma de la historia social, de ese pensamiento clásico de lo social. Entró en crisis y hay que reconstruirlo. Una manera de reconstruirlo es la que ofrece una historia de los conceptos, por lo menos porque aporta un dato importante, y es la necesidad de historizar las categorías de lo social, con las que se ha trabajado la historiografía, ha trabajado ese pasado, que a su vez remite a lo que las ciencias sociales han acuñado. El problema de las ciencias sociales es que a sí mismas se cuentan una historia que sabemos que es una historia mítica, vamos, es una genealogía. Entonces necesitamos también recuperar una noción histórica de los conceptos de lo social. Y dentro de eso, yo, bien, tengo la sensación de que no lo hemos terminado de meter nunca en el corazón de un proyecto de historia conceptual, pero nadie, no me remito, realmente nunca a autores. Y esto, bien, porque afecta, lo conceptual también en este caso afecta a lo disciplinario, como si dijéramos, a los campos semánticos. En el XVIII tenemos que hablar de un mundo en el que no existe la distinción entre lo filosófico-moral, lo filosófico-político, lo filosófico-filosófico, y hay unas, en cambio, es un mundo que no es estático, de hecho emerge toda una disciplina, que es una disciplina moderna, científica, que se llama economía política, que en realidad sabemos que está en la base del pensamiento constitucional de la época, que está en la base del pensamiento filosófico-político de la época, que un economista político trabaja de muchas cosas. Ante todo, yo diría, es que tiene un previo, y es que es un filósofo moral. Si hay algo que está un poco en el centro de todo, es la filosofía moral, y sin embargo yo no me quedo con esa descripción tan poco disciplinaria, porque no existió. Había personas que hacían una cosa que llamaban filosofía moral, pero la filosofía moral no existía. Entonces tenemos el doble problema de intentar rellenar de sentido la emergencia de conceptos o su dinámica o su evolución, al mismo tiempo que también la creación y transformación de los campos disciplinarios como tales. Y yo me he tomado un poco el interés por entender que hay un proceso por el cual a la altura de 1830 en Europa existe una cosa ya llamada la sociología, que tiene un campo disciplinario, y tienes ahí a un Auguste Comte haciendo de representante. También existe ya una cosa llamada la economía política, con unos pensadores que ya se les llama clásicos, y que digamos que con Ricardo y Maltus ha quedado fijada. Esto lo sabemos, pero no explicamos bien cómo se pasa de lo anterior hasta ahí, ya solo en ese campo disciplinario. Entonces imaginaos cuando se trata de ir a por conceptos concretos. En este caso lo que yo he querido presentar en esto es que también hay otra vía y otra vena por la cual se produce la creación de disciplina, campo disciplinario, y al mismo tiempo producción de cambio semántico en conceptos fundamentales. Y tiene que ver con el mundo de la legislación, de la ciencia de la legislación. Probablemente la única verdadera ciencia que en el 18 tiene la categoría de tal. Y hemos a lo mejor asumido más de la cuenta una imagen un tanto teleológica de que al estar en el 18 existiendo una cosa como la ciencia de la legislación, obviamente en el 19 tendría que estar también, y en el 20, y nos consta. Claro, no entendemos que a lo mejor por el camino ha sufrido algún tipo de proceso que es el contrario del que podríamos anticipar. Un proceso en este caso más bien de fracturación, de delimitación, de reducción de su campo disciplinario en vez de su ampliación. Y eso es lo que yo he intentado contar en la presentación que a lo mejor habéis podido leer a partir de un ejemplo que no es un ejemplo, porque no es cualquier ejemplo, es un ejemplo significativo en el sentido de prácticamente determinante. Y sin embargo está todo resumido en una nota al pie de página, en la página 217 del volumen cuarto de un tratado. Ahí está todo lo que hay que descifrar. Aristocracia. No nos equivoquemos en el sentido de esta palabra. Luego hay una disputa o por lo menos hay una posible confusión. No designa cual pudieran creer, porque eso es creencia, ya no es así las cosas, las cosas ya no están en la creencia. Las clases superiores que se forman en todas las naciones por una consecuencia natural del desarrollo de la especie humana. Si no, la aristocracia es esto. Hoy, porque lo decimos ahora, vamos a llamar así al aristocracia. Las familias que poseen los poderes públicos, no por delegación del pueblo, sino por un monopolio adquirido a viva fuerza. Bajo este sentido, usamos la palabra histocracia en el curso de la presente obra, 1827, aplícase delusivamente por equivocación a los hombres que cuentan como propiedad suya la autoridad pública, que la ejercen no como un deber, sino como un derecho y que la transmiten con sus bienes a sus herederos. Esto es una definición. Es una definición conceptual. Es una toma de postura y lo que yo intento es reconstruir el contexto en el que tiene lugar la posibilidad de poder discutir esto y tomar una determinación y por primera vez cambiar el significado de la palabra aristocracia. Y dejo claro ahora, porque el anterior no sabemos cuál era, porque no es el que pone arriba. Ese es el que se interpreta en 1827 como el que venía de una tradición. Lo que sí sabemos es cómo es el nuevo. Esa nueva definición de aristocracia es una definición en la que el núcleo fundamental es el concepto de poder, del poder como voluntad y transgrediendo las normas. Tengo que ir un poco a lo más básico. Tenéis el texto a mano para poder leer cómo yo intento plantear la manera en la que Charles Comte, y no Augusto, este experto en legislación, dice que entre 1815 y 1818, en esos tres años, en Francia se ha producido una revolución que a él le ha afectado personalmente mucho. En plena restauración se ha producido una revolución y la revolución de la que él habla es que ha caído en la cuenta, a partir de las lecturas, sobre todo las de Estudio Trasí, del que hablaré ahora un poquito, de que la ciencia de la legislación como ha sido transmitida no puede hacerse cargo de una realidad entera gigantesca, para la cual hace falta un cambio copernicano de construcción de una ciencia de la legislación, que en realidad lo que es, sus cuatro volúmenes, una exposición de las leyes generales con arreglo a las cuales prosperan, decaen o se estancan los pueblos. Vamos, una teoría histórica de la organización social, solo a partir de la cual se puede establecer qué es la legislación y la ciencia de la legislación, a partir de ella. Bien, el planteamiento remite, como os decía, a Estudio Trasí, básicamente está apoyado en su concepción muy deductivista de que necesitamos establecer un sistema muy científico de conocimiento de la realidad, una sistematicidad, por una parte, y por otro, también remite a Estudio Trasí en que hay leyes universales que se aplican a todas las sociedades por encima de espacios y tiempos, porque hay comportamiento humano. Esto es un tipo de mentalidad, obviamente, posrevolucionaria, tampoco puedo entrar en ello ahora. Lo que importa ahora, lo que intento señalar ahora es que, claro, es que no es entonces, y tampoco puede ser casual, que se fije en un concepto como el de aristocracia y no en otro. Y tenga que ser aquí donde se puede producir un trasvase semántico de un terreno, la ciencia de la legislación, a otro, la teoría social. El argumento fundamental de Charles Comte, digamos epistemológico-metodológico, es que para estudiar un orden social, ya hablando con ese término prácticamente, la ciencia social, hay que estudiar las leyes, dice, pero no solo, también su transgresión, porque solo conociendo la transgresión de las leyes se entiende el fundamento de una sociedad. Hay, por lo tanto, una realidad que está más allá de la ley. Y este es el verdadero problema, digamos, del momento posrevolucionario, del momento restaurador. Después yo en el texto, ahora volveré sobre ello, después en el texto me meto en otro ejemplo para ir viendo ya el caso de aristocracia, a dónde nos está llevando, y pues ahí coloco el caso de Guisó, que justo unos añitos antes de estos 1827, 1820, le invitan a dar unas lecciones en París, antes de tener que irse del país. Y ahí está, entre otros, de Tocqueville, entre los alumnos, hay muchos alumnos famosos en esas clases famosas que él dio, sobre el gobierno representativo, en la plena Francia, de la restauración. Y lo que él plantea es que la tríada, monarquía, aristocracia, democracia, hay que reconceptualizarlas, pero en concreto cuando llega a reconceptualizar aristocracia, en vez de reconceptualizarla, lo que dice es, vamos a contar la historia de esta palabra. Y lo que Buen cuenta es exactamente esto. La palabra en su origen significó un orden natural de cosas, y ahora significa, en cambio, otra. La aristocracia tiene un origen ilegítimo. El problema es que un gobierno representativo necesita un aristocracia. ¿De qué aristocracia se tiene que dotar un gobierno representativo? Bueno, pues la polémica es la polémica sobre la propiedad. Y ahora volveré a esto, porque es lo que no está en el texto. Y antes terminar diciendo que en el texto también hago la misma referencia, pero para Inglaterra. En Inglaterra está pasando exactamente el mismo proceso, solo que en condiciones culturales muy diferentes. Y la figura clave aquí, una de las figuras clave, es John Stuart. John Stuart, muy jovencito, en el año 1831, se marca unos artículos en la prensa justo en el momento del debate del Reform Bill y dice el aristocracia inglesa, es ilegítimo. Es solo que convencionalmente ha funcionado como representando bien al todo. Ha dejado de hacerlo y se ha convertido en un poder, aunque el tipo de poder del que hablan no es exactamente el económico o estructural del que hablan. Los franceses se le hablan de un poder más sobre las ideas compartidas, etcétera, etcétera. De manera que tenemos un ciclo que se abre a finales del periodo napoleónico y se cierra a comienzos de los años 20, en el que nada menos que en un momento de restauración del antiguo régimen, lo que surge es una discusión acerca de la legitimidad del orden que está surgiendo a continuación de la Revolución Francesa. Y ahí es donde va a aparecer, digamos, la navaja de Ockham a distinguir y a producirse un cambio semántico que afecta fundamentalmente al concepto de aristocracia. Y la clave, digamos, para que no parezca que es un asunto tan francés solo, la da en realidad Malthus en los Principios de Economía, en el prólogo. Él dice, Francia camina hacia una monarquía despótica, porque tiene solamente pueblo y monarquía. Ya no tiene aristocracia. Y, sin embargo, la está intentando reconstruir. Lo que está intentando es reconstruir la vieja aristocracia. Y aquí es donde creo que a lo mejor se puede entender cuál es la polémica en la que están metidos desde Estudio Trassi a Comte, pasando incluso por Saint-Simon, que es el intento de construir una nueva aristocracia legítima que tenga por base la propiedad privada. Pero no está en la redacción del proceso revolucionario francés ninguna línea clara en esa dirección. Lo que hay es justamente lo contrario. Lo que hay, según el Abbé Moguelet, en la famosa crítica así es, es un planteamiento muy diferente, por el cual la Revolución Francesa surge, sobre todo, como un desencadenado ataque furibundo contra el privilegio de la vieja aristocracia, sin proponer nada en el lugar de ella. Y lo que ha dejado es realmente un vacío. Por el camino, lo que ha sucedido es que Napoleón ha vuelto a poner en marcha el mecanismo de ennoblecimiento y después de la restauración a la vieja aristocracia se le está permitiendo recuperar algo que se parece a los antiguos privilegios. Y es aquí donde estos señores tan moderados, como de Estudio Trassi o Charles Conte, etc., se soliviantan y se sublevan. Y el problema que ponen sobre la mesa es que no puede subsistir una aristocracia como la que hemos tenido, digamos, propia o típica de la antigüedad. En ese proceso, al intentar legitimar una nueva aristocracia que tiene dos características, electiva y basada en una forma de propiedad que ha legado la revolución, pero no en la tríada de las tres palabras, y la ha legado en su corpus, a lo mejor, jurídico, pero no en sus declaratorias, es una burguesía, que diríamos nosotros hoy, una clase social, y esto evidentemente pone en cuestión la legitimidad de otras formas diferentes de gestionar, digamos, la condición de élite, que obviamente quedan cargadas de un imaginario que identifica su existencia con el poder crudo, desnudo, sin derecho, ilegítimo, y simplemente transmitido por el élite. La clave, para que entendéis a dónde quiero llegar, que no me voy a liar más, el texto está ahí, yo he puesto sobre la mesa un concepto, su cambio de significado de un terreno, y ahora veremos de cuál, porque lo que no sabemos es de cuál, pero en cambio sí al que se llega, al que se va a llegar en apenas diez años, entre Comte y Saint-Simon, es a que existe una cosa llamada, los industriales, los industrialistas, la clase dominante, en última instancia, que está fuera de la Constitución, pero es un poder y existe, y se tiene que poder observar, hay que observarlo y conocerlo, y no lo vamos a hacer nunca con los materiales que nos da la ciencia de la legislación, necesitamos otra cosa. Lo que no creo que hemos visto, o no vemos con claridad, es que estos no son economistas políticos, de Estudio Trasí tiene un tratado de economía política, que en realidad empieza llamándose tratado sobre la voluntad y sus efectos, su capítulo primero se llama De la sociedad, el segundo se llama De la voluntad, y solo al final empieza con la producción, la distribución, el dinero, están hablando de otras cosas, pero la obra más importante de Estudio Trasí son unos comentarios a Montesquieu, en los que cambia completamente a Montesquieu, empieza a dividirlo por partes, y es decir, este señor no acertó en prácticamente nada, las leyes no son relaciones, como él decía, sino que son reglas de acción prescritas por una autoridad investida de poder competente, y todo lo que no sea esto es puro poder de mando, está fundamentando poder ajeno a derecho, nuevamente, pero sobre todo se carga el concepto de despotismo como una forma de gobierno, de tiranía, el mundo ya no es las tres opciones de gobierno y sus alternativas, sino que lo que tenemos son gobiernos legítimos o ilegítimos y nada más. Bien, entonces, concluyendo, nuestro problema, al enfrentarnos a algo como esto, está quizá menos donde creemos, que es que aristocracia antes era una cosa y ahora va a ser otra, y sabemos lo que era, y se trata de ver bien el proceso de cambio hacia lo que termina siendo. El problema es que no sabemos lo que era aristocracia antes de 1827. ¿Qué era aristocracia? Pues en realidad lo que yo descubro, digamos, a partir de mi forma de enfocar esto, es que no conviene siquiera, no es suficiente hablar de que lo que hoy llamamos social, jurídico, moral, político, estaban mezclados en el antiguo régimen, entonces se van luego separando, sino que lo que antes estaba junto, no sabemos qué nombre dar. Sin embargo, en este caso sí tenemos una forma de darle un nombre, para empezar, que es histórico, y operar a partir de ahí. Y esto es un poco mi proyecto, digamos, futuro, con el que me he metido a partir de este tipo de reflexiones, y es que aristocracia, obviamente, sabemos dónde estaba colocado. Está colocado en una gramática. Esa gramática es una gramática sencilla, que la conoce cualquier vasallo, letrado o analfabeto, probablemente, desde la antigüedad, sin continuidades, obviamente, pero sí desde el 18 a través de Montesquieu, y su éxito, y es que forma parte de una tríada que construye un imaginario colectivo, que es el de la constitución mixta. Hay tres palabras bonitas, monarquía, aristocracia, democracia, cuya conjugación permite pensar la política. Su conjugación con tres contraconceptos, tiranía, oligarquía y ocrocracia o anarquía. Con esto podemos entender cuál era el significado de origen, que era variado y muy conceptual en el sentido de que con muchas opciones discursivas diferentes, en la manera de combinar esos tres elementos. Lo que hemos también perdido de vista, en cambio, frente a la idea que nos han transmitido las ciencias sociales, que serían, bueno, pues a partir de esa gramática surgió un desarrollo conceptual que dio lugar a ciencias distintas, que se hicieron cargo de lo que antes estaba ahí metido, en ese mundo de lo filosófico-moral y en el caso del ideal de la constitución mixta era uno de esos posibles escenarios donde trabajar desde la filosofía moral, filosófica, política, etcétera, todo junto. Lo que también hemos perdido de vista es que el ideal de la constitución mixta perdura en periodo constitucional y aguanta hasta el presente. Lo tenemos hoy aquí, pero lo tenemos de una manera absolutamente subterránea. Hay un momento, que es más o menos el 48 del siglo XIX, en el que se deja de usar con la formalidad con la que se venía usando desde tiempos de Montesquieu, como mínimo, sino desde luego antes también. Hay, por lo tanto, un periodo de 1730-1850 en el que hay que rastrear que en el fondo sí que continúa funcionando y, sin embargo, continúa funcionando no significa que tenga el estatus ni la prestancia que ha tenido antes. Un buen ejemplo, y termino, Aristocracia, desde la década de los años 30 del siglo XIX, ya no puede tener la misma entidad, el mismo estatus que ha tenido antes porque ha habido una corriente entera de pensadores en buena parte de Europa que han empezado a entender que si queremos un orden con un gobierno representativo no puede ser simplemente un sistema político, esto es un orden social y necesita también una aristocracia y lo que no vale es la definición que teníamos. Luego el concepto tiene que cambiar y se cambia. Muchas gracias.